Hoy vamos a ir a un evento Es un evento de una marca de belleza aquí en Corea Y invitaron a algunos influencers como yo La verdad es que ya no tenemos mucho tiempo, así que Me dijeron que hay una temática hoy en el evento Y va a ser como de temática de día de San Valentín Creo que lo que más me estresa de estos eventos Es que tenemos un dress code Y yo que me he visto como una chica muy básica La verdad no tengo un gran estilo La verdad no tengo tanta ropa Pero hoy el dress code es coquette Creo que esto de coquette está súper súper trendy ahorita Solo que yo no soy muy coquette Lo bueno es que el dress code tiene que ser de colores rosa, rojo y blanco Literal, me podría poner esta bata y ya Pero vamos a encontrar algo Primero me voy a maquillar Como no tengo mucho tiempo Les voy a hablar cuándo Ya esté toda lista, ¿ok? El evento de hoy es de una marca coreana de skin care que se llama Dr. Althea Yo la verdad vivo bastante lejos de donde es el evento Entonces es a las 12 Pero quiero llegar un poquito temprano Porque también tengo que dejar el coche en otro lugar Y caminar hacia el evento Entonces vamos a ir ahorita Dice que solo me tardo una hora Que es lo bueno Todo súper bien Me encanta cuando me invitan a estos eventos Porque me encanta conocer marcas primero También me encanta hacer conexiones Con tal vez otras personas que trabajan dentro de la marca O también otros influencers que están invitados igual Entonces hoy es la primera vez que voy a un evento Sin un amigo o una amiga o alguien Entonces estoy un poquito nerviosa Porque no quiero estar como ahí sola Sin amigos Como que grabando Pero al mismo tiempo Creo que será una buena oportunidad De poder hacer tal vez amigos e influencers Creo que me estoy preocupando de más Porque voy sola Voy a dejar de hablar a la cámara mientras manejo Porque no es seguro Así que Ya estoy por llegar al evento Lo bueno es que estaba súper cerca De donde estacioné mi coche Así que Vamos a ir a entrar Así que Aquí es todo Hii 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 Wait let me just Whoa Welcome Dr. Annia Thank you guys Only request Cheers Cheers We'll be doing this later But for Is that English right? Ok Ok Gracias Estamos haciendo flores así para San Valentín para regalar a cualquier persona que le queremos regalar como a novio, novia. Yo lo quiero regalar a mi mamá esta vez, así que se lo voy a hacer. I understood novia y novio. Who is my girlfriend then? Who are you giving it to? Myself. I have no novio. Who are you giving it to? My mom. Really? You're a virgin? Oh my god congrats! I literally just got engaged. Oh my god that's so exciting! I'm so cute! Nos dieron un papelito con de un labial de Dear A para poder hacer como una marca de besito, así que lo vamos a intentar y se lo vamos a dar así con las flores que hice. I'm so happy! Oh my god I actually love mine! Wow! That's a perfect one! It's true how she did it, it works. Oh my god! Like, you really have to like open your mouth a little and then just like go left and right. I'm so sorry! No, it's okay! Super feliz y acabamos. Se ve increíble. Nunca pensé que iba a poder hacer algo así. Me siento muy girly. Oh my god. Can you guys do this? Oh my god. It's crazy. Oh my god. What was it? Oh my god. This one time we've had to eat. Oh my god. Oh my god. Oh my god. You can I eat everything. Oh my god. It's so pretty. Miren estos taquitos chiquitos, las hamburguesas chiquitos, y vean estas galletas de Dr. Althea, wow, este pastel increíble, el nivel de preparación para este evento está, wow, el top. Ay, no me ven, pero acabamos con el evento, me dieron muchísimos regalos, los voy a dejar atrás, ay, 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 ya acabamos con el evento, ahorita voy a ir a mi clase de pole dance, lo tengo más en la tarde, pero mi amiga ya está ahí, porque es la maestra, entonces voy a ir a quedarme un ratito a hablar con ella, y luego vamos a empezar la clase en la noche, luego les enseñaré todo lo que me regalaron hoy en el evento, primero hay que ya irnos. Es súper, súper padre el evento, me divertí muchísimo, la verdad yo pensé que iba a ser un evento como cualquier otro evento de marcas, que normalmente cuando te invitan como influencer, luego hay como mil otros influencers ahí, por eso me preocupé un poquito, porque como cuando voy a esos eventos caóticos con mucha gente y todos sacando su cámara y cuando no conoces a nadie, como que yo me pongo muy incómoda, pero la verdad que este evento solo tuvimos a cinco personas, incluyéndome a mí, más algunas de las chicas que estaban ahí trabajando para el evento, que de hecho una de las chicas que trabaja ahí, es una conocida mía, es una amiga mía, y no sé, se sintió súper padre, se sintió como más íntimo todo, siento que hice nuevas amigas en el evento, luego al final cuando estuvimos comiendo, nos quedamos sentadas ahí por dos horas, literalmente dos horas ahí hablando, yo fui la única influencer ahí que hace contenido en español, entonces cada vez que estamos juntas y sacaba la cámara para hablar con ustedes en español, me daba un poquito de pena porque sentía que todas se quedaban viéndome o todas se callaban de repente, creo que ha sido uno de mis eventos favoritos de influencers aquí en Corea y me encantó. Son las 6.15 y nos vamos al gym. Listo. 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 No saben lo bien que se siente cuando logras algo. Fue muy frustrante para mí porque antes despertarme en las mañanas, en las 5 o 6 de la mañana a hacer ejercicio, era nada, o sea, no me costaba nada de trabajo, era algo que realmente me gustaba mucho hacer, y después de un rato de no hacer eso y despertarme tarde y como sentirme muy pesada, ha sido muy muy difícil regresar a esta rutina que yo antes para mí era algo tan fácil. Estoy muy feliz que he podido lograr regresar a mi rutina, hacer ejercicio en las mañanas antes de trabajo. Me acuerdo leer en algún lugar que los hábitos se crean en 60 días, a 90 días. Haz lo mismo por 60 o 90 días y ya se va a volver en algo tuyo. Entonces, ya llevo como una semana haciendo esta rutina, aún se me hace súper difícil levantarme temprano, aún se me hace difícil caminar hasta mi gym en las mañanas porque primero hace mucho frío, segundo que hueva. Después de cada día en el gym, siempre digo, wow, esto es lo que yo amaba hacer. Es uno de los mejores sentimientos salir del gym en las mañanas, sabiendo que ya acabaste tu ejercicio. Todo este día ya no tienes que pensar otra vez en hacer ejercicio. Puedo usar el tiempo después de trabajo en otras cosas que quiero hacer. Como verán mis amigos, ya nos vamos a trabajar con buena energía. Luego voy a tener que desayunar algo porque tengo hambre. De hecho, ayer como que me había sentido muy mal. Tenía un poquito de fiebre, me dolía la cabeza y pensé realmente en no ir al gym en la mañana. Pero siento que me siento mejor ahorita. O sea, ya no me siento enferma para nada. Bueno, a trabajar. ¿Crees que debería de enseñar mi cara en el TikTok? ¿Dios? Siempre saliendo en mis vlogs. Sí. La pobre que se sienta al lado de mí. Entonces siempre tiene que salir en mis vlogs. Si quieres mirar a la ventana, tienes que mirar. Para ver qué está haciendo. Para ver los aviones pasando por acá. Tengo que ver a Tere. Aquí pasan aviones que parece que estamos en guerra. Pero literal. Pero esto también lo usan, ¿no? Estamos planeando contenido de TikTok de tu ONI. Lo has tentado con este, 200.000 casi. No manches. Sí, sí. 196.000. ¿Ganó este? Sí, pero vamos. Nos está yendo en nuestro TikTok de tu ONI. ¿Apenas empezamos hace tres semanas? Sí, tres semanas. Estoy muy orgullosa de mi trabajo. Ya soy TikToker. No me llamen YouTuber. Soy TikToker. Sí. ¿Qué me hizo toco? Javi. El serum. La de Fines ahí. ¿Qué me da? Hoy me toca grabar dos videos otra vez. Y otra vez estoy con la Tere, que me está ayudando a grabar. Es por esto que siempre vengo desmaquillada, porque siempre que vengo aquí a trabajar, o me desmaquillo, o me maquillo, o me... Re maquillo. Re maquillo, re desmaquillo. Así es el trabajo. Yo la verdad no sé usar casi todas estas cámaras y estas luces que tenemos en el estudio. Por eso Tere me ayuda cuando tengo grabaciones. A veces las otras productoras también, pero ellas están haciendo otras cosas ahorita. Nuestro set del primer video será aquí, al lado de esta planta. Ay, neta, luego, cuando me mude, quisiera tener un estudio así en mi casa, mi propia casa. Lo vamos a manifestar. Acabamos con los videos. Ya me maquillé, por fin. Amo que siempre vengo a trabajar sin maquillaje para poder maquillarme acá. Me hago todo el skin care acá. Nos divertimos mucho haciendo estos videos juntos, ¿verdad, Tere? Yes. Y ella. No. En verdad no, pero Jimon se divierte mucho. Tú te diviertes mucho conmigo. ¿Cuál fue tu primera impresión de mí? Es que yo te había visto en tantos videos. Que fue como, sí, esta vez es ella. Pero, ¿crees que soy muy diferente en los videos y en la vida real? No. ¿Neta? ¿Tú piensas que eres diferente? Creo que tengo diferentes niveles de energía. A ver, evidentemente, cuando te tuviste que pinchar ayer en el hospital. Ayer. Ayer tuve que ir al hospital. Estaba muriendo. A ver, cuando mueres, tienes otra energía, ¿no? Pero en general, eres una persona positiva, activa. Que genera un buen ambiente de equipo. Bajo mi punto de vista. No pensé que ibas... Y además hablas español. Oh my God, ¿en serio? Y en mi equipo nadie. No sabía. Yo no sabía que yo hablaba español. ¿Y tú hablabas español? Porque yo pensé que hablaba inglés y coreano. No, pero es verdad. O sea, yo siempre estoy aquí hablando en inglés y en coreano. Y Tere habla súper bien el coreano. Tere dijo que aprendió el coreano porque tenía muchos amigos coreanos en Estados Unidos. También están aquí, tiene un novio coreano, entonces por eso habla mejor el coreano. No, pero en serio, si quieren aprender a hablar coreano, como Tere, necesitan a un novio coreano. Acabamos con trabajo y vine a pole dance. Estos días he estado tratando de venir a pole dance por lo menos tres veces a la semana. ¡Suscríbete al canal!